1, 2, 3, 4 El oro de rayo lo da para el vecindario Para mí solo el recuerdo del inicio del verano El oro de rayo imaginé toda de blanco Subiendo la colina conquistada en la marina de Valencia El oro de rayo no prevé en la expectativa Tan elegante y tan fina Ojalá haberte guardado en mi casa todo el año Y te echarán de menos las estrellas que alumbraban las praderas De adoquines carreteras por los bosques de cemento que decoran la mesén Dolores de rayo, pena no saberte tanto Que rabia el calendario que te obligó a partir Dolores de rayo, me encantaría decirte que no lo reconozca Y seguir esperando en el parque del oeste Cuando empieza, cuesta abajo Donde de noche cazábamos Nubles y secretos que corrían por ahí Y te echarán de menos las estrellas que alumbraban las praderas De adoquines carreteras por los bosques de cemento que decoran la mesén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!